Buenas señas, ¿qué tal? Pues estamos hoy aquí para ver un poquito todo el tema de Porunga Ya sabemos que podemos conseguir la primera Dragon Ball de Porunga Y bueno, pues he estado buscando por Reddit Pero no he encontrado el post que quería encontrar sobre cómo conseguir todas las bolas de Dragon Posiblemente lo encuentre después del vídeo o es que todavía no está O es que estoy ciego y estaba ahí y no lo he visto Pero vamos, que vamos a ir haciendo un vídeo cada día con las bolas de Dragon de Porunga No os preocupéis que si os saltáis hoy en Login Bonus o lo que fuera por cualquier motivo Durante todo este mes de Julio y creo que principios de Agosto Creo que podéis ir haciendo todos estos pasos punto a punto Y conseguir todas las bolas de Dragon igualmente si seguís este orden, ¿vale? Lo primero de todo que nos dice Porunga es que tenemos que entrenar a un personaje Así que yo que sé, ahora mismo no tengo así a nadie para entrenar Pero vamos a ir abajo del todo Que de hecho esta será una de las cosillas que seguramente tengamos que hacer Darle aquí abajo para ir abajo del todo Y no sé, vamos a coger... Mira, un Turles porque les tengo que subir de nivel igualmente Así que como tenemos ahí el por dos de experiencia Pues vamos aquí a darle unas poquitas de estas Y una y dos Y yo creo que, pues venga, unas poquitas así Y yo creo que con el por dos ya igual se queda a nivel tope, ¿no? Más o menos, con uno por dos o con esto Y vamos a ver ahora, una vez que entrenamos a un personaje cualquiera No tiene por qué ser, podéis coger un rare, ¿vale? Tirar un friend summons y entrenar al tío este, quien sea Solo por el hecho de entrenarle Pues tenemos acá el big success De hecho, ahí me he quedado ahí total Y pum, aquí tenemos la bola de dragón primera obtenida Se me ha olvidado comentar una cosilla Y bueno, pues aquí ya tenemos... Ahora lo comentaré primero Fíjate que la primera Dragon Ball es básicamente, pues eso Entrenar a un personaje Y como podéis ver, ahora mismo, pues tenemos más Pero no nos deja ir a ningún sitio más De hecho, seguramente está aquí en Shenron Y Shenron no de señal Bueno, ahora es por unga, ¿vale? Que me acaba de cargar ahora Ahora es por unga Y seguramente aquí diga que no signal, ¿vale? De hecho, pues aquí nos explica un poquito lo que tenemos que hacer ¿Vale? Es la primera pista que nos da Pero bueno, aquí dice que no hay señal No hay señal, no hay señal Así que conforme vayan pasando los días cada día Podremos conseguir una Dragon Ball nueva Ahora bien, comenté también en el vídeo de anoche De aniversario Que había campaña de Facebook De por unga y aquí la tengo En el Facebook Y que básicamente te dice Que hay una nueva campaña Y nos hemos Estamos empezando a hacer Digamos, las bolas de dragón y demás Ahora vamos a ayudar a invocar a por unga Entonces lo que tenemos que hacer es Dejar un like en este comentario, ¿vale? En la página de Facebook Que de hecho si desde el propio juego podéis ir a ella directamente Dejar el like Y dejar un comentario pues con esto, ¿de acuerdo? Cogeis este texto de aquí arriba Que estamos señalando Lo copiáis y lo pegáis abajo en un comentario Tan fácil Y básicamente si llegamos a un montón de likes Y un montón de comentarios y todo eso Pues nos van a ir dando Pues un total de 5 Más 10 Más 15 O sea, 30 Dragon Stones Nos van a dar un montón de Dende Nos van a dar Scouters Estatua de Satán Digamos, caparazones de Tortuga Supreme Kai Planet Y Battlesuit Que no sé lo que será Que imagino que sea el nuevo ítem este, ¿no? Pero bueno, que sobre todo por las 30 Dragon Stones Creo que todo el mundo deberíamos ir ahora mismo a Facebook Como ahí en masa Y dejar este comentario Y dejar este like, ¿vale? Que hay muchísimo Yo ya lo he dejado aquí abajo Así que ahora os queda Vosotros Y de hecho somos muchísima gente Las que hemos dejado aquí Los comentarios Pero muchísimas, muchísimas personas, ¿vale? Pues nada, Sanias Con esto nos despedimos de momento Darle caña a Dragon Ball Y poco más que os pueda decir Estamos atentos todos los días Y cuando encuentren el post de Reddit Iremos viendo un poco también en avance Todas las cosillas Que hay que ir haciendo Así que nada, Sanias Nos vamos a ver en los próximos vídeos Y sabéis dejar vuestro like Ostras, me estoy medio tapado Aquí no me he dado cuenta Dejar vuestro like Suscribiros para más Activar la campanita y todo esto Para que os avise cuando esté en directo Que por cierto esta tarde Haré directo Así que pasaros por Twitter Si no me seguís en Twitter Pasaros por Twitter Porque acabo de poner una encuesta Para ver de qué hacemos el directo esta tarde Pues nada, Sanias Nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!